Hola, bienvenidos a este nuevo video de guerra, en esta ocasión nos tocó enfrentarnos a New Nation Bueno chicos, les quiero decir que en esta guerra hice bastantes peleas, creo que hice 11 peleas, la verdad fueron muchas La gran mayoría con Quake, bueno pues, como ya saben soy Quake User Y bueno, por eso mismo las peleas las hice en por dos, para no alargar tanto el video Y pues, bueno de por si ya tiene bastante duración, 15 minutos, entonces, pues para cortarlo y que se pueda disfrutar más Bueno, al inicio como ya saben me tocó hacer el camino 6, en este camino 6 estaba este Doctor Doom Fue ultra instinto nada más, me puso un potencial de 10% de ataque solamente para bajarlo más rápido Pero no se, no se, bueno pues no fue una pelea difícil, fue bastante sencilla Después el siguiente personaje que dejaron era un Corvus Glaive, la verdad Corvus igual aunque no le hubiera dado con Quake Le hubiera sacado muy fácil, decidí darle con Quake, nada más que este Corvus claramente Al final sus gujas lo van a salvar, entonces tienes que soltar un golpe fuerte para terminar de matar Y bueno, como se han dado cuenta, todas las peleas fueron 6 estrellas R3 La verdad está muy completa la defensa de New Nation La sentí bastante, 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 bastante pesada Y bueno, y más por las 11 peleas que hice, ¿no? Por eso les digo que la sentí pesada, pero igual este Corvus facilito, sencillito Después tenía que enfrentar al Nova que estaba al finalizar esta sección como subjefe de camino Y este Nova es lo mismo, es más fácil que cargue el primer especial Y bueno, es transferencia de poder, ¿no? Pero igual con Quake nunca lo voy a tocar, yo no voy a cargar poder, él tampoco, entonces No hay ningún problema aquí Seguimos con lo mismo Seguimos Quakeando, bastante tranquila esta pelea, bastante easy, sencillita No hay ningún, no hubo ninguna complicación Hasta aquí, todo vamos bien Tres peleas, este, no me han tocado, no me han bajado vida Seguimos todo, todo, todo tranquilo Después de vencer estos tres Ahí sí, este, espera a cargar energía Y luego de cargar energía Me tocaba vencer a los dos subjefes centrales Aquí me puse un potencial del 30% Y luego ya me puse los de 10% de ataque Y creo que 15% de vida Aquí la estrategia contra este King Pink Lo que hice fue obviamente Quakearlo Haces al inicio dos destrezas ¿Por qué haces dos destrezas? Pues para poder, este, evitar que siga cargando poder cada que tú hagas destreza Una vez después de hacer eso Lo Quakeas normal Nada más que aquí es algo diferente Como sé que tengo desventaja de clase Y de por sí me cuesta trabajo Quakear completamente al King Pink La idea que tuve Y la estrategia que utilicé Fue que al 50% de poder Golpearlo y pegarlo Y bajarle pues ese 1% ¿No? Por así decirlo Para que se activara la recuperación de refuerzo Pero esa recuperación de refuerzo Cuando se activa en vez de que se regenere vida Va a cargar poder Así que esa fue la estrategia que utilicé Dejé que cargara poder Tenía que esquivar los especiales Esquive los dos especiales Y luego terminé Otra vez Quakeándolo Como si no hubiera pasado nada Esa fue mi estrategia contra el King Pink Les digo Solamente fue para que no cargara No cargara vida No se regenerara Y no me tuviera que andar preocupando tanto por el reloj Esa fue mi Maravillosa estrategia Para bajar a un King Pink Y la verdad salió bastante bien O sea, solo me bajó ese 10% de vida Porque me pegó en bloqueo Pero No pasa nada Terminó cayendo Fue sencilla esta pelea Y después tenía que vencer a un Thor Ragnarok En Mastery Mixer Y lo bueno de este segundo nodo Es de que Pues bueno Es Mastery de las mezclas Igual el Quake Este no se preocupa tanto de ese nodo Pero pues también tenía desventaja de clases Iguales 6 estrellas Entonces vamos Aquí si lo Quakeamos Normal Super sencillo Para vencer Primero este Thor Ragnarok Lo que hacemos Si quieren es Primero haces La destreza Por así decirlo Te vas tantito hacia atrás Y luego Haces como si fuera un Heavy Only Porque su golpe medio Se aleja lo suficiente Para no atacar con golpe débil Y así te lo llevas Hasta que llegas a la esquina Y una vez que entrives en la esquina Empieza a Quakear Normal O sea Super tranquila la pelea Nada más que eso Si En este nodo En estos subjefes Creo que son Se me hacen más difíciles Que los subjefes finales Siento que tienen más vida Y con Quake Luego dándoles Con este Con desventaja de clase Todavía los sentía Con más vida Pero salió bastante bien De hecho Quiero decir que Kingpin Creo que no tenía Este voluntad Ni maestrías regenerativas Este Thor Ragnarok Como pueden ver Si Pero no No hubo No hubo nada Nada que preocuparnos Todo salió tranquilito O sea Veanlo Nada más seguía Con el golpe Que me había metido Este Kingpin Salió Salió bastante relax De hecho Quiero decir Que esta guerra Me la pasé Bastante chill Y pues Obviamente Yo pedí Estas Estas 11 peleas Pero hubo Una pelea Que pasó Algo Que normalmente No pasa Son de esas Cosas Bastante Extrañas Que Que nunca Me pasan a mi De hecho Es la primera vez Que me pasa a mi En guerra Ya vemoslo así De esta forma Y ahorita Que lleguemos a De esa pelea Se van a dar cuenta De que De que fuerte No está llegando Como que Como que Un overview De De lo que es Luego avanzamos Tuve que vencer Este Thor Ragnarok Como ya saben Le puse este La La prelucha De De magneto blanco Porque se la puse Para poder Hacerle parada Y golpe fuerte Y podérmelo llevar Bastante tranquilo Con Hulk Ya lo ha bajado Es igual Un 6 estrellas R3 Entonces nada más Será golpe fuerte Segundo especial Esquivamos Golpe fuerte Segundo especial Y esquivamos Y ya saben Con la lentitud No importa que La active especiales No se va a activar El imparable Y no importa Que haga su imparable Pasivo Igual la lentitud Lo anula Ah y también Aunque se le ponga Esa ventaja De eludir Este Golpes O de ilusión La lentitud Evita que El personaje Eluda Entonces No hay ningún problema También Como Hulk Es un personaje L Y el nodo Que pusieron Fue el de XL El de proteger Cada que Hulk Derriba al rival Le va a quitar Este todos sus escudos Y Realmente No importa Cuanta vida Le baje Hulk Nunca va a dejar Cargar sus escudos A este Hulk Ragnarok Y pasó Bastante tranquilo Ya después Vamos al camino Cinco Segunda Parte A lo que los tengo Acostumbrados A andar interceptando Mientras Quakeo Empezamos Con este Con este Con este Thing Con la mole La verdad Este se puso Un poco Un poco tediosa Pero logré Desactivar El escudo Creo que al minuto Al minuto y medio Más o menos Nada Fue menos tiempo Pero bueno Una vez que Desactivas El nodo Nada más Me la pasé Cuequeando Bastante Easy Bastante Tranquilo Aunque si Tenía las maestrías De voluntad A full Pero Que más Da igual Igual Va a caer Sencillito Sencillito Aquí Aquí lo esperamos Seguimos Cuequeando Y bastante Tranquilo La siguiente Pelea Es donde Donde viene El problema Realmente O sea Ahorita Lo van a ver O sea Esa es una Pelea Que la verdad Me sigo Sorprendiendo De lo que De lo que Pasó Yo entré Puse mi Prelucha Dije Ok Vamos a jugarle Tranquilo Vamos a Cuequearle Mi idea Siempre fue Interceptarlo No lo logré Interceptar Las primeras 4 o 5 veces Creo que me tardé Bastante Interceptarlo Pero eso No fue todo Lo raro Es de que Marcaron Me marcaron Justamente En medio De la pelea O sea Ni siquiera Tenían que haberme Marcado Nadie Me marcaba A esa hora Me marcaron Por algo Que Ni siquiera Tenía que ver Conmigo O sea Si era parte De mi familia Y todo Pero no tenía Nada que ver Conmigo Entonces Me marcan Este Contesto Empiezo a jugar Contestando Pierdo Creo que Un minuto De pelea Lo alcancé Interceptar En alguna Parte Eso Si Y Creo que Si iba a poder Controlar La pelea Nada más Que lo que Pasó Fue que Cuando ya Se puede decir Que se había Terminado La conversación Como que A mi Me dieron O sea Yo tenía Como que Ganas De colgar Porque No colgaba Y fue como Oye Ya terminaste De hablar Ya cuelga Entonces Quise colgar Pero al mismo Tiempo Me descuidaba El juego Me desconcentré Y terminé Muriendo Van a decir No pues es que Esos pretextos Cualquiera los pone Si cualquiera Los pone Pero pues También no Siempre me andan Marcando Y no sé Por qué Esta vez Se le ocurrió Marcarme Sigo Sin encontrarle Sentido Pero Pero bueno De ahí Se origina Esta baja Mi primera Baja De la temporada En la penúltima Guerra Yo creo Que si no Me hubieran Marcado Nunca hubiera No hubiera Dado baja Pero bueno Son Suposiciones Y pues Y pues ya La di Ni que hacer Después Ya llegamos Igual Ahora si Controlamos La pelea Salió Bastante Sencillo Este Este Hulk Buster Y pues Bueno Ni que hacer Luego le di Luego estaba La dominación Inmortal La dominación Inmortal Si se puso Un poco Pesado Porque Lo alcancé A interceptar Pero no Lo intercepté Con conmoción Entonces solamente Se me activó La mejora De furia Pero eso Fue suficiente Para Seguir Cuicando Normal Y que me diera Tiempo De bajarlo Sin andar Interceptando Aunque igual Me creo que Hice como Tres intentos O sea Una vez que Casi le cargó La barra de poder Decidí dejar De querer Interceptar Para andar Este Para evitar Errores Más que nada Aunque también Me metí Unos golpes De que todavía Estaba desconcentrada Que me habían llamado Estaba un poco Furioso Molesto Pero Pero en fin Que se le va a hacer Ya nada Igual Este Quiero decir Que por ese tiempo Íbamos Este 6-3 Habíamos dado Nosotros 6 bajas Este New Nation Creo que No Creo que No nos había dado Dos bajas New Nation Para ese entonces Entonces la guerra Ya no se veía Como que Como que con futuro Por así decirlo Y bueno Ya contribuí Con mi Con mi bajita Que Que no quería Hacerlo Pero pues Fue Fue una baja Circunstancial Por llamarlo De alguna forma No es No es por Defenderla Pero pues Así fue Y si Bajas son bajas Pero ni modo Ni Que hacer Ya después Les digo Nada más Intercepto una vez Terminé Cuequeando Lo dejé Casi cargando Su barra De poder Y por eso Se alargó Un poco Más La pelea Solo un poquito Como Como un minuto Y medio Nada más Después de él Tenía que vencer Un mojo Y luego Tenía que vencer Un yellow jacket Incineración veneno Que es inmune A los efectos De aturdimiento La verdad A mi el mojo Voy a decir Que se me da Bastante sencillo O sea Ya sé Cómo funciona No tengo Ningún problema Con él Solamente Como les he dicho Es no completar Sus misiones Aunque creo Que aquí Si le completé Algunas de sus misiones Me pasé un poquito Y este fue El único personaje R5 Que me enfrenté Y como vieron Este sí Cargó un poco De poder No mucho Creo que lo dejé Como al 60 O 70% De poder De este mojo Pero salió Salió bastante relax Así sinceramente Salió bastante relax Este no me preocupaba Para nada Los que preocupaban A los de intercepción Y fue cuando me llamaron En fin Se pudo haber Evitado Esa Lo sigo Pensando Ya luego Fue el Yellow Jacket Yellow Jacket Aquí puse Mi última Pro lucha Que se le iba a poner Según al ¿Cómo se llama? A la Abominación Inmortal Pero no se lo puse Se lo terminé Poniendo a este Yellow Jacket Aquí con Yellow Jacket Y su nuevo Buff Lo importante Es nunca tocarlo Porque cada que tú Le pegas Le aumentas 10 cargas A su versión Radioactiva Y cuando sueltas Un especial Le aumentas Como que 30 cargas Y una vez Que está sobrecargado Si tú estás cerca De él O si tú le pegas Él te empieza A degenerar vida Entonces Si tú mandas Aquí un Red Hook Puede ser Entre comillas Beneficioso Y entre comillas Puedes morir Si mandas una capitana Puede que igual La libres Pero yo siento Que lo más seguro Para vencer Este Yellow Jacket Es una Quaid O sea Véanlo Si se comportó Algunas partes Bastante agresivo Pero Pero lo normal Nada que no pudiera Soportar Nada que no pudiera Manejar Hay algo curioso Es de que Últimamente No sé si es por Actualización O qué pasó Cada que Cada que En vez de Bueno Cambió el texto En vez de que Diga inmunidad Ahora dice Resistencia al poder Pero Hace referencia A las inmunidades No pasa nada Solamente fue Una actualización De texto Que la verdad Siento que No debería De haber sido así Pero Creo que fue Un pequeño error De programación Por parte Obviamente De equipo Pero nada Que preocuparse Sigue sin cambiar Las mecánicas Del juego Y bueno Estas fueron Mis 11 Peleas En esta Penúltima Guerra Contra New Nation La verdad Siento que Lo hice Bastante bien A excepción De esa Llamada Que ya La tenía Controlada La pelea Y me Desconcentré Y bueno Chicos Si perdimos Creo que Por 5 bajas No me acuerdo Bien como quedó El marcador Final Pero perdimos Contra New Nation Y este fue El video De guerra Espero Si les gustó Denle like Y suscríbanse Nos vemos En un próximo video Hasta luego